They see me rolling, they hating, patrolling and trying to kiss me riding dirty Trying to kiss me riding dirty, trying to kiss me riding dirty Trying to kiss me riding dirty, trying to kiss me riding dirty Trying to kiss me riding dirty, my music so loud, I'm slangin Oh, ¿tonto? ¡Ven a la galerinha! ¡Pon! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Está desbalanceando, ó! ¡No, no, no, a terceira! ¡Suscríbete al canal! Entonces el grau aquí va a descer, va a descer siempre es mejor Deu ruim, deu ruim